Acá estamos nosotros pidiéndole la colaboración al supermercado de mercadería para nuestras copas de leche, a donde a través de gobernación ya no nos está bajando, hay más de 10.000 kilos de mercadería que no nos está bajando, y a donde se nos complica muchísimo con las copas de leche llegar con la mercadería. ¿En cuántos supermercados lo están realizando? En cuatro supermercados, dos de Coto, Libertad y el Carrefour. ¿Cómo va a ser la modalidad de esta protesta? Bueno, nosotros lo vamos a hacer a través de una olla popular, y a donde le entregamos un petitorio de colaboración de mercadería para nuestros comedores, y a donde le pedimos al gobierno de que, bueno, empiece a ver esto de la situación de la gente, que el hambre ya está avanzando y mucho. ¿Puntualmente qué es lo que están pidiendo y por qué eligieron estos cuatro supermercados? ¿Por qué las cadenas grandes de supermercados? Todo por el hecho de que están capacitadas para entregar recursos, alimentos, y para que llegue también a través del gobierno, porque el gobierno dijo que en una inflación tan grande que hay, y el gobierno todavía sigue de pie. ¿Qué es lo que están pidiendo puntualmente? Donaciones, las donaciones para la gente, lo que ellas nos puedan donar, nos va a servir para todas las copas de leche que tenemos hoy en día, comedores. ¿Cuántas copas de leche tienen en Rosario? ¿Aproximadamente qué cantidad de personas? Tenemos 41 merenderos y que hacemos comedores también, y tenemos 6.000 chicos, entre chicos y niñas, así que bueno, así que si ellos nos ponen una colaboración, les agradeceríamos porque hoy en día el ajuste que hay, ellos no lo están viendo, la necesidad que hay de la gente, y cada vez esto es más, y va a seguir creciendo la pobreza con las necesidades. ¿Se ha sumado mayor cantidad de gente en este último tiempo que va a pedir la copa de leche? Sí, antes había 2.000 chicos, hoy ya son 6.000, así que imagínate la necesidad que hay.